ya chicos a ver les comparto la pantalla estamos 9 de marzo esta sería ya la cuarta hora me parece si esta es la cuarta listo now please my dear students pay attention to the role and say present please Avilés Alan Avilés Alan no está Avilés Andrea present Avilés Ariel Cabrera Karen presently sin Avilés Ariel así está Karen Cabrera no está aún Calaurano Jennifer Cárdenas Dorian presently Carrera Mateo presently Crespo Daniela Crespo Daniela no está Díaz John Escobar Fernando tampoco Figueroa Allison presently Flores Odalis no está González no está González Kelly tampoco Ibarra Nicole presently así está González listo no Flores ah Flores González es la que no está listo la Guate Germany tampoco Largo Gabriel no está Mataylo Daniel Largo presently Largo presently Mataylo no se le escucha a Daniel Mataylo pero si está Mejía Gabriela present Montenegro Josué no está Moreno Samanta parece que hoy tenía justificación Don Narváez Marcelo present present Orozco Adriana present Padilla Kevin Padilla Kevin no está Paredes Cristian presento Pinto Emily Pinto Emily no está Segovia Juliana present Iván Beisac presente Tapia Steven Tapia Steven no está Torres Joel present Torres David present Uxha Janeli present Vilca Mauricio no está Visuete Ariel presente así está presente Visuete Ariel ya Iyar Joseph present ya listo vamos a ver si llegaron los jóvenes Alan Avilés Alan Avilés no está Cabrera Karen present Calahorrano Jennifer present listo Crespo Daniela present Escobar Fernando present ya González Kelly González Kelly no está La Guate Germany present si están Montenegro Josué no está Moreno Samantha tampoco Padilla Kevin present teacher si están Pinto Emily present ya Tapia Steven Tapia Steven no está listo chicos esa fue la asistencia listo por favor ponemos pausa la grabación un ratito Alex Liz no me puso falta disculpa no no está con falta ok now I am going to share you the screen at page number 120 we are going to finish this page ok we were working in this page and talking about let me see it was language center I think ah no era sobre la lectura turning the unexpected into art con esa lectura con ese vocabulario que estuvimos viendo ya resolvimos el ejercicio letter A go to the next bueno chicos si tienen algún problema con cámaras dispositivos comuniquen al al profe Alex por favor no me pongan a mí comuniquen al anfitrión si no me distraen aquí con la con los mensajes ok vamos por acá ok this is the exercise letter B we have understand from the context lo único que vamos a hacer es a buscar sinónimos miren que yo sin leer todo ese contenido que está ahí ya me podría dar cuenta cuál sería el sinónimo para la palabra converted que dice el ejercicio choose the meaning of the word or phrase involved vamos a ver qué significa esta palabra que está en negrilla de este grupo de palabras acá busque un sinónimo entonces Michelle's parents converted her old bedroom into a home office after she had moved out converted what is the what is the synonym transformed transformed perfect marcamos con un resaltador so number two the manager wasn't sure if her employees would eagerly embrace the new policies or refuse to abide by them what is for embrace what could be squeezing adopt resume comprehend comprehend what could be embrace según el vocabulario que vimos la clase anterior que significa embrace what is the meaning esta palabra si la marcamos what is the meaning embrace aprovechar aprovechar cuál puede ser un sinónimo de aprovechar estaban diciendo que se aprovecha algo para realizar las pinturas decía se aprovecha los materiales a qué se refiere con se aprovecha los materiales adoptar hacer que un material se adapte como un recurso material para hacer las pinturas eso es aprovechar adoptar ok to adopt that is the correct answer go to number three so many people came in to purchase gifts that only a solitary box of chocolate was left after the store closed on valentine's day solitary long hidden isolated particular what could be isolated isolated solitario puede ser isolated como que se encuentra solo solitario in this case we are going to make alone este también si me hubieran puesto isolated también les hacía válido pero más cercano a solitary is long es estar solo aislado es una cosa estar solo es otra quiere decir solitario es como por tu propia voluntad tú estás solo porque tú quieres estás solo pero aislado quiere decir que tú quisieras formar parte de un equipo o de un grupo pero te dejan de lado esa es la diferencia so go to number four the erosion of the traditional family is often blamed on the fact that people live too far away from their loved ones to build closed bonds erosion abbreviation deterioration consumption or agitation that is the correct erosion is a deterioration so to the end we have the exercise letter c true, false or unknown aquí solo vamos a recordar la lectura de que se trataba de los tres artistas que habíamos leído sobre Guy Laramie Dalton Getty and Willard Quiggan so we are going to mark true, false or unknown vamos a marcar unknown si esa información se desconoce de la lectura y luego verdadero o falso según corresponde number one Guy Laramie que es lo que dice Guy Laramie hace el proceso de esculpir ilustraciones de historias dentro de libros clásicos ilustraciones de historias it is it is false no hacía ilustraciones de historias sino de landscapes paisajes recordemos eso number two a caverna is the only single book piece in Laramie's most recent collection se acuerdan que caverna si era uno de los del grupo de de arte que tenía este señor pero no solo era ese ese libro si in this case is unknown no se sabe porque no mencionaba si era el único libro podría haber más pero ese mencionó la lectura so number three Dalton Getty became interested in sculpting tiny works while growing up in Brazil Dalton Getty se interesó en la en esculpir objetos pequeñitos mientras crecía en Brasil that's correct yes or not pay attention that is false it was not in Brazil it was when he traveled to another country ok number four Dalton Getty still makes a living as an architect and just creates art on the side que les parece miren lo que dice Dalton Getty aún hace arquitectura viviente quiere decir con con personas y solo crea el arte y solo crea este tipo de arte el libro no menciona so unknown no se sabe si hasta el momento lo hace si no estábamos hablando de que lo hizo number five Willard Wigan has made thousands of dollars from the sale of his miniature pieces Willard Wigan hizo miles de dólares solo vendiendo sus piezas miniaturas true or false for unknown that is true and finally number six Willard Wigan's artwork includes sculptures of fictional characters and real people dice que si este artista hizo incluyó esculturas de personajes ficticios y también de personas reales so that is correct that's true copy that please my dear students ok don't forget to use highlighters or color pencils go to the next part ok so here we have the page number 121 and we are going to start the writing section as is very common to finish the unit using our making or writing and is they siempre terminamos haciendo un ensayo y pues aquí tenemos nuestra parte de escritura so the title is drawing analogies dibujando analogías si saben lo que es una analogía si lengua y literatura no sé hasta cuando están en escuelita la la asignatura del lenguaje siempre enseña esto desde pequeñitos las analogías les digo una por ejemplo les pongo la pintura es al pincel lo que la música es a los instrumentos esas son analogías si muestra una relación de una cosa con otra con otra cosa diferente pero muestra la relación que existe vamos a ver aquí dice miren lo que dice cuando usted bueno no es no es en sí dibujar literalmente una analogía sino se refiere a escribir una analogía hacer una analogía ya no es que nos vamos a poner a dibujar simplemente vamos a saber hacer una analogía entonces dice se identifica dice cuando usted hace una analogía usted está identificando una similitud entre dos cosas para explicar un concepto o un término difícil de difícil entendimiento quiere decir aquí tenemos dos ejemplos vamos con el primero dice sweets are to diabetics what water is to electronics quien me dice qué significa no me usen traductores por favor que ese ese invento no está para traducción ya intente vamos a ver palabras que tal vez no conozcan sweets son dulces diabetics una persona diabética water agua electronics habla de de dispositivos electrónicos entendido qué quiere decir sweets start to diabetics what water is to electronics quién me dice vamos con la traducción try vamos a ver aquí yo siempre tengo a ver a ver a ver los dulces son malos para los diabéticos como el agua para los dispositivos electrónicos ya pero nunca dijo malo nicole eso se asimila gracias nicole por tu traducción tenemos los dulces son para los diabéticos lo que el agua es para los dispositivos electrónicos entendido uno ya asimila que es malo porque si yo le pongo agua a un dispositivo electrónico le voy a dañar es lo mismo que pasa si pues los diabéticos comen o ingieren dulces empeora su organismo entonces para qué sirvió esta analogía sirvió para explicar que los que los dispositivos electrónicos se dañan con agua o sirvió para decir lo que es un diabético para qué sirvió esta analogía vamos a ver aquí en este ejemplo en este ejemplo que acabamos de leer a reader with no prior knowledge of diabetics ya mire lo que dice en este ejemplo un lector que no tiene un conocimiento previo de lo que es un diabético podría aprender o aprenderá what that sugar sugary food are dangerous to those with this disease mire lo que dice aprenderá que la comida que está azucarada es peligrosa para quienes tengan esta enfermedad because it is common knowledge that water will stop an electronic device from working porque hicieron esta analogía porque dice que es común saber es decir es más fácil saber que el agua le hace daño a un electrodoméstico o bueno a un dispositivo electrónico que el agua hace que se detenga que pare de funcionar sí por eso se hizo la analogía para que se entienda lo que es un diabético no para que se entienda que el agua daña un dispositivo ¿entendido? ¿para qué sirve la analogía? pregunto nuevamente a ver Antonio con sus palabritas en inglés en español la analogía sirve para entender algunas cosas que son de difícil comprensión ya listo eso es todo para mostrar una relación con otra ya y es para que se entiendan términos que a veces no es fácil entender vamos a ver el segundo ejemplo dice analogies are often used to explain subjective ideas as well también nos sirve para entender ideas subjetivas ejemplo finding the perfect subject it is is as important to an artist as finding a reliable employee is to a business owner trate de entender esto finding the perfect subject cuando dice subject es un tema ¿sí? it is important to an artist as finding a reliable employee empleado confiable is to a business owner para el propietario de un negocio entonces ¿qué significa finding? encontrar ¿cierto? encontrar un tema perfecto es tan importante para un artista como encontrar un empleado confiable lo es para el propietario de un negocio ¿sí? entendemos la relación ¿qué tratará de explicar? la primera frase o la segunda frase ¿qué quiere que se entienda? la primera frase ¿sí? la primera frase es lo que quiere el 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 escritor quiere que se entienda cómo es que un tema es tan importante para un artista es decir encontrar un tema de inspiración a eso se refiere para un artista cómo encontrar un empleado confiable para el propietario de un de un negocio porque es más fácil entender la segunda parte ¿ya? entonces aquí está la explicación dice en este ejemplo a reader who doesn't know the value of good artistic subjects will be able to connect that idea with the need for having good workers at a company which is something most people understand entonces la analogía se origina desde lo que una persona común puede saber de conocimiento general para explicar algo más entonces dice aquí que si una persona no conoce qué tan importante es encontrar un tema de inspiración para un artista es hacerle entender que más fácil es entender que un que un el propietario de un negocio pueda encontrar un trabajador confiable eso se entiende mejor ¿ya? déjenme ver lea la última parte Andrea por favor dice in and say in and say multiple comparisons can be made between the two subjects in order to give the reader a clear understanding of the previously and now idea this is tall and extended analogy ya muchas gracias entonces dice en un ensayo las comparaciones múltiples que se hacen entre dos temas para dar al lector la claridad de entendimiento de a ver dice de lo que no se conoce lo mismo que habíamos estado diciendo que si no conoce un término o una frase la comparamos con otra para que el lector pueda entender lo que se está escribiendo en la siguiente parte bueno aquí solo vamos a hacer uno porque son cuatro y necesito un poquito más de tiempo pero hagamos el primero la tarea dice identify a similar similarity for each pair below dice identifique la similitud en cada pareja o sea hay una frase en la parte de abajo vamos con la primera estas son analogías dicen a key is to a lock what a password is to a file lo que ustedes tienen que hacer aquí es describir con sus palabras qué es lo que entienden por ejemplo les digo what is the meaning key clave anote key clave lock candado ok password contraseña file archivo listo aquí en la parte de abajo con sus con sus palabras pero obviamente en inglés van a decir qué es lo que se entiende aquí is to a lock what a password is to a file es decir describan qué es lo que se entiende do it please do it please ok ok como nos queda la analogía en español so tell me vamos con sarahí vamos con la traducción aquí es to a lock what a password is to a file no 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 solo quiero la la traducción que dice ahí en español ya les di las palabras claves si no copiaron vocabulario y se les vuelve difícil vamos con ariel bisuete pero si pero si yo les estoy dando las palabras claves odalis este una clave es para un candado lo que una contraseña es para un archivo gracias odalis eso es lo que dije simplemente que está el señor ariel bisuete haciendo otras cosas y no pone atención dice una clave es para un candado lo que una contraseña es para un archivo que se entiende aquí vamos a poner un ejemplo de respuesta ustedes pueden poner lo que ustedes con sus palabras entonces yo podría describir así just as a key can open a lock como una clave puede abrir un candado simplemente una contraseña puede hacer que un archivo esté disponible entonces just as a key can open a lock and make a room available a password can open a file una contraseña puede abrir un archivo and make information available y hacer que la información esté disponible eso es todo lo que quiero que hagan si para la no la siguiente ahora ya no tenemos clase para el día de mañana haga la número dos solo la número dos con sus palabras a kitten is to a cat what a fool is to a horse a kitten is to a cat what a fool is to a horse what is the meaning kitten gatito un gatito un cachorrito no sé cómo decir a los gatitos que son bebés this is a kitten is to a cat what a fool is to a horse fool es un potro o potrillo como el caballo chiquito no sé cómo decirlo para que entienda entonces un gatito es un es a un gato lo que un potrillo es a un caballo lo mismo quiero que hagan lo que hicimos arriba describir a qué se refiere esa analogía con sus propias palabras ok y esto lo tomaré el día de mañana por puntos extras so I am going to stop until this hasta aquí llegamos gracias Alexito